Pasó el viernes con una agresión física de una compañera que inmediatamente vino para aquí y yo la envía a la policía para que hiciera su respectiva denuncia pero no obstante, el 28 de diciembre hubo otra agresión y que fue erradicada la denuncia el día 29 eso lo integramos ayer en la manifestación y sí, lamentablemente nos duele, estamos dolidos porque eso nos tocó a unos compañeros nuestros pero podría haber sido a cualquier otra persona eso, como está tan sensible la sociedad y estamos tan todos tratando de que esto no ocurra en ningún lado la violencia familiar, la violencia del trabajo la trata de personas, todo eso los duele muchísimo y bueno, puede ser que esto sirva este granito de arena sirva para que trate de corregir algo La mujer vivo vino aquí a los 15 minutos de haber ocurrido el hecho donde yo vino muy, por supuesto, llorando, anímicamente muy mal como golpeada, se veía a la vista entonces como yo le vi todo lo que tenía en la cara la mandé inmediatamente a la policía y que le encargué encarecidamente que lo revisara un médico forense y así fue, lo revisó antes de que le tomaran la denuncia y después, ella me cuenta que después que le tomaron la denuncia le hacen otra revisación médica no sé qué consta en esa, en esa revisación supuestamente la esposa de Jacqueline Carpio que es la esposa de Fratondi actualmente y la hermana, o sea la cuñada de Fratondi ellas fueron las dos agresoras en ese momento, quiero aclarar que Fratondi no estaba en mi local lo de boca de ella y después con la denuncia en el papel radica la agresión, digamos primero verbalmente en alto tono hasta que se llega a rubricar en la con la violencia en las manos, digamos, con las manos ella se presenta el día miércoles a llevar el certificado médico como había faltado el martes le recriminan por qué había faltado el martes y ella dice que porque no le habían pagado lo que le habían quedado debiendo el fin de semana se sentía mal y aparte había ido a cobrar la asignación y no estaba depositada se fue de ahí a Lancia a preguntar y dice, no, no te la van a pagar hasta que el patrón tuyo no se ponga al día y eso le cayó muy mal quedó muy mal y cuando fue, se encontró con eso cuando fue llevado el certificado médico fue muy, muy no hubo agresiones ni nada por el estilo ¿tuvieron en la puerta del local? sí, sí, tuvimos en la puerta del local él se apersonó, se me acercó a mí y me dijo que si queríamos pasar a hablar con el personal que estaba trabajando no había problema por supuesto le dijimos que no que va a hablar el personal que está trabajando va a hablar mal de la patronal si está dentro del local trabajando lo que sí, no vino ninguno de los trabajadores, compañeros a hacer alguna denuncia queja o a hablar con nosotros nada por el estilo casualmente les vuelvo a repetir la denuncia del día 29 de diciembre recién lo enteramos ayer el trabajador no vino acá esta sí, la del viernes pasado, sí nosotros vamos a evaluar el estatal acá en la reunión de comisión los pasos a ir con el asociamiento legal por supuesto y vamos a ver y no vamos a perder pisada a la justicia a ver cómo está actuando con el asociamiento legal con el asociamiento legal con el asociamiento legal con el asociamiento legal con el asociamiento legal